Corría el año 1984 cuando se estrenaba Cada Fantasmas Eras una vez en América de Sergio Leone Indiana Jones en el templo maldito Los Gremlins, Karate Kid, La Historia Interminable Madre mía, pesadilla en el M-Street Me estoy poniendo loco Terminator, Footloose Y ya paro Y en 1984 se fundaba El Figón de Recoletos Donde su especialidad es el lechazo Por supuesto, y aquí hemos venido Bueno, pues no podíamos irnos de Valladolid Sin probar el lechazo en la propia capital Hemos juntado esta zona de aquí Con este parque En la zona de Recoletos Y el restaurante Al que vamos a poder disfrutar del lechazo Y aquí estamos en Figón de Recoletos En Valladolid Vamos a comer ahí Bueno, ahí se viene de 184 Salieron cosas buenas Cuantas pelis buenas, eh Fabulosas Déjame en comentarios Tu pelis favorita de estas que acabo de enumerar Tiene mejor pinta que en Burgos Vamos a ver ¿Verdad? Mejor pinta que en Burgos ¡Uuuuh! ¡Mmm! 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 El pan esponjoso Como se rodea en Tras En Traspinedo Pan Esponjoso Parecido de Traspinedo Parecido Pero bueno Parecido Esponjoso ¡Mmm! Tan de coña Esto está La parte magra es fabulosa Y la parte crujiente cruje Ajo, sopa castellana Sopa castellana o sopa de ajo, ¿no? Sopa de ajo Castellana Espesita Tiene el panecito ahí gelatinoso ¡Mmm! ¡Mmm! El huevo He visto por ahí trocitos de jamón, chorizo, 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 chorizo Tampoco es que hayamos comido muchas sopas de ajo o muchas sopas castellanas, pero el pan de esta sopa es gelatina pura, parece la piel del cochinillo y lo metes en la boca y no salga cochinillo. La textura es brutal, de lo mejorcito que hemos probado este tipo de sopa, no nos quedamos con un medio muchas, pero es diferente. Tiene como un sabor ahumado, tiene como un toquecito, no sé si el chorizo o lleva algo de morfía, pero ese ahumado asturiano de la fabada lo tiene un poquito también. En España cada sopa, cada guiso, cada vez tiene su toque ahí, que puedes meter diferente y aquí tiene un toquecito así. El pan es muy gelatinoso y el sabor es un poquito ahumadito de tipo fabada, de posturias. Vamos a ver, así. Así. Pero luego, el huevo es... El huevo le queda bien a todo. No parte de nada, vamos a ayudar. Le quitamos el puesto a un fregaplatos, pero... Bueno, vamos a explicar un poquito lo que es el lechazo, el cordero lechal, el cordero es donde viene, ¿no? Porque hay como un poco de duda de qué es cada cosa, ¿no? Diferencias entre el cordero lechal y el lechazo. Vale, el cordero lechal y el lechazo es exactamente lo mismo, pero según la provincia de Castilla y León se le llama de una manera o de otra. Lechazo se llama sobre todo en Segovia, Valladolid y Burgos. El resto se llama cordero lechal. ¿Y qué es el cordero? El cordero es el joven de la oveja, la cría de la oveja. El cordero es la cría de la oveja. La oveja es el adulto, el cordero es el jovencico y el lechal o el lechazo, que es lo mismo, tiene entre 20 días y 30 días. Por eso se le llama lechazo porque solo se alimenta de leche. El cordero suele pesar unos 20-30 kilos, mientras que el lechazo o el cordero lechal no pasa de un mes de vida y pesa entre los 8 y 12 kilos. Bueno, nos lo van a trinchar un poquito porque esto es... no cabe... no cabe... Bueno, ya nos lo han trinchado así un poquito para que podamos hacer el vikingo tranquilos. ¡Buah! El arte crujiente es impresionante. ¡Buah! Tiene una salsita que estoy pensando en mojar el pan ya en ella. Esto, o un cochinillo, siempre va bien acompañarlo con ensalada. Refresca, grasa, refresca, grasa, refresca. La ensalada, la misma que con el pincho de lechazo. La ensalada típica, lechuga, cebolla, tomate, bien aliñadita. La niña es clave aquí, parece que no, parece que hay una tontería, está ensalada, pero la niña es clave aquí. Y ayuda a pasar este pedazo de bicho. Te ponen aquí un librito y te explican un poquito el lechazo, el mejor manjar de Castilla. Te explican un poquito dónde están los mejores lechazos de Castilla. Que pone que en Segovia pone varios pueblos, Sacramenia y Dimitrofes, Cuellar, Sepúlveda, Pedraza, La Pedriza. En Burgos, La Ribera del Duero, todo el sur de la provincia. En Palencia, en Valladolid, luego cómo se producen, también te lo ponen aquí. ¿Cuándo es la mejor época del lechazo? Antiguamente los mejores meses eran de enero a mayo o junio y desde octubre a diciembre. Los meses estivales harían menos producción, pero actualmente a las ovejas se les controla mejor la gestación. Fabuloso, lechazo. En Valladolid, ir a El Figón de Recolitos. No faltéis. Además, al lado hay un parquecito muy bonito que podéis ver pavos reales, ardillas, darles de comer, patos, socas... Bueno, no se le puede dar brome. Venga, me estáis diciendo no, 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 no. Está prohibido darles de comer. Pero a todo el mundo le das de comer. Pero a todo el mundo le das de comer. Y las ardillitas son muy monas. Y luego aparte es donde está justamente la foto típica del cartel de las letras gigantes de Valladolid, que te pones ahí, que te peleas con la gente para hacerte la foto y tal. Justo en esa fuente empieza la calle comercial que llega hasta la Plaza Mayor. Un sitio perfecto. El Figón de Recolitos. Vamos allá. Nos callamos con muchos lechazos, pero... Joder. Vea. Chichín. No. Pues va por ustedes, señores de Valladolid. Mira, mira. Hombre, qué buena idea. Es esencial. Es esencial. Es esencial. Yo hago el biquindo un poco. Sí, mira. Vale. Y ya está. Vamos a ver. Pues va por el año 1964. No hasta aquí. ¡No! Vamos a ver. ¡Es un martes! Es un martes o sea el domingo, nos lo pusieron jodido para cogerlos. que nos cogían, nos decían que si veníamos a las 4 nos cogían a las 4 pero no sabían que mesa darnos ni nada hoy es martes y veo dos mesas vacías, un comedor enorme no sé cómo está afuera, pero es un martes y está a tope, o sea que nos han enseñado el hornito que es es que nada más entrar por la puerta olía a leche nada más entrar por la puerta olía a lechazo olía a bebé sí costillita un video de vikingo es un martes pero como si fuera un domingo, un sábado, sí, sí, sí para entrar gente, 7 personas más de mesas casi ya dice que me he machado Batman y que vaya al lavabo Batman se sucia comiendo como todo el mundo Batman va a oler a lechazo pues como tiene que ser Batman también come lechazo, si no no estaría fuerte para combatir el mal bueno, aquí se acaba ya nuestra ruta del lechazo y no nos podíamos ir de Valladolid sin probar el lechazo de Valladolid y joder cómo está esto por Dios bueno y con esto se acaba nos acaba de venir un chico que viene de Los Ángeles que lleva 10 días aquí y de los 10 días 6 ha venido aquí a comer o sea que buena elección mira como chorrea último bocado lechazo en el cigón de recoletos fabuloso deja comentarios, lo conoces haz caso a esta recomendación, ves allí dime cosas pues aquí está la cuentecita perfecto para lo que hemos comido buen precio, buena calidad ni más ni menos, ni caro ni barato perfecto, ideal va por ustedes el cigón de recoletos tengo una duda ¿qué ocurre si hago esto? ¿qué ocurre si hago esto? ¿qué ocurre si hago esto?